...lizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. El primer día fue, te diría, muy emocionante, porque estábamos todos, si bien con los alumnos ya conocíamos bastante de televisión por los profesores que nos habían enseñado, ya era una señal puesta, la habíamos visto en el estudio. Yo me acuerdo que yo salí corriendo, estaban los chicos parados todos adelante, charlaban entre ellos. Yo me fui hasta la Torelli que estaba a la vuelta, y estaba lleno de gente, parado de gente, pero yo a los saltos podía ver la señal. Y así pasaba en la esquina de Casa Ópera, así pasaban en todo. Fue un día muy emocionante, no había una transmisión normal. Lo único que pusimos nosotros es una película tipo documental sobre la Argentina, que no sé quién la consiguió en Super 8, después de la pudimos pasar con un proyector Super 8 en ese momento, porque después era de 16 milímetros con el proyector RCA Víctor que ya pusimos nosotros ya en la transmisión. Y desde ahí arrancamos con seis horas de transmisión. Yo tuve que viajar a Buenos Aires, acompañado por Mar León, el que estaba allá, y contraté con las distribuidoras de películas, contraté una cantidad de largometrajes, contraté, digamos, series, la época de Ring Tintín, la familia Ingalls, Bonanza, todo ese tipo de series que en ese entonces era un boom, que estaban en color. Nosotros la pasábamos en blanco y negro. Bueno, y después nos animamos a empezar a hacer producciones. Llegó un momento que nosotros al año, al año, en el primer año, llegamos a tener un reconocimiento a nivel nacional por ser el circuito cerrado que más producciones propias tenía. Teníamos muchas producciones y en vivo no existía el videotec. Habíamos hecho dos estudios. Terminábamos un programa acá, por ejemplo, con la señora de Mar León, que conducía un programa femenino, con cocina, con entrevistas, con artistas, con todo. Abríamos la puerta, pasamos las cámaras acá. Una cámara estaba apoyada y tomando un atril donde las publicidades eran unos cartones que los pasamos a mano, los íbamos bajando. No había, en ese entonces, hay un aparato que se llama multiplexer, que no lo habíamos comprado, que eso lo haces operativamente desde el control con las diapositivas. Pero no lo teníamos en multiplexer. Entonces teníamos un dibujante que nos hacía los cartones, ponerle de casa ópera o de lo que fuera, lo poníamos ahí y lo tomábamos con la cámara. Y un asistente que lo iba bajando con la mano. Bueno, así arrancó el circuito cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!